Tengo un notición Vean La siguiente historia En solamente 10 días más Tendremos nueva canción en el canal De JD Pantoja Espérenla Ya quiero que pasen los días rápido Ya quiero que escuchen y vean ese video Uno de mis propósitos de año nuevo Es regresar a Colombia A que me pongan El diente que me quitaron aquí La muela Porque se ve un pozo Y no sé como que Me veo raro Es raro para mi Verme así Que feo El pozote Parece una fosa así Una fosa común Y por qué en Colombia Pues porque Allá me la sacaron Y yo pagué El Tratamiento completo O sea pagué De que me la sacaran Y me pusieran Un tornillo Y arriba así Un como Implante ¿Se le llama eso? ¿Sí? Un implante No sé de qué material es Pero Pero todos mis dientes Están bien No tengo muelas picadas Ni nada Todo bien Solo esa Como que estaba ahí Date cuenta Que esa muela Cuando estaba más chiquito Se me picó Yo me la fui a reparar Este Me hicieron una endodoncia Creo que así se llama No sé si me Se me está equivocando No importa Igual Me hicieron eso Me Con un taladrito Me picaron acá Me lavaron Me sacaron la carne Y me la rellenaron De un material No me acuerdo Como se llama el material Pero Lo hicieron mal Y me quedó Una grieta Y Y se me hizo Como un acceso Así Aquí en la encía Hasta tal que Ya no hubo solución No pudieron salvar Mi pobre muela Mi muela triste Y me la quitaron Y pues Quedé molacho Estoy molacho Cuando grito Se ve un pozo ahí Asco La camisa Chau 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 Chau